Compañeros, familia y bienvenidos a Si lo he hecho, no lo he hecho. Y en esta ocasión nos acompaña Envalia. Aquí andas con nosotros. Es muy sencillo. Yo voy a plantear una situación, un tema en específico. Y tú nos dices, Envalia, si lo has hecho o no lo has hecho. Les parece. Comencemos entonces con la primera situación. Quedarte muchos días en casa de un familiar. Si lo han hecho, no lo han hecho. No. Define muchos días. Pues es que no sé cada quien. Yo diría que una semana. Pero de visita o de que ya llegaste y no tuviste dónde irte. ¿Vacación o de visaje? No, de vacación. De vacación. De vacación. Más de los cortes. Más de los cortes, no. Yo he usado, me he quedado meses ahí. Me quedaron meses ahí, no es tía con el gabache, mi tía Elena. Cocinaba bien. Que descanse en poder, pero mi visa decía turista. Le caí. a toda mi familia de Mérida besos porque llegaba dos meses al año o dos meses y medio y ahí estaba y no me decía nada, metía morras y deja todo eso, como tragaba en valiatur no lo hace yo yo no lo he hecho, así más tiempo del cortés la verdad es que de por sí me cuesta trabajo como el tema de estar en la casa ajena, yo siempre me siento más cómoda eso sí, gente, que entrando a la casa del cortés, pero cuánto tiempo podemos quedarnos pues a ver, cuando viajo con la familia tipo una semana o así con mi suegra, una semana yo sí, yo soy flor pero sí perdóname la prudencia de que sea gente que te quiere, como dice el yo a mi hermana en Houston, le mando hasta a mis hijos un mes es que la famosa es mi pregunta mi pregunta la siguiente, llevar a tus amigos a casa de tus familiares, tú en algún momento lo hiciste o lo has hecho no, no de por sí soy de poquitos amigos o amigas, muy poquitos pero no, no me ha tocado o sea, digo, si pudiera se diera la ocasión perdiendo del de la casa yo sí, con la prudencia también justo de saber que son bien recibidos, que sí aplica y que además se terminan siempre llevando muy bien amigos de mi familia, claro sabiendo quién Jimena, pues es que o sea, los llevo con maleta o nada más a comer y así o sea, dependiendo, pues puede ser de las dos bueno, pues sí no, pues tiene algunas amigas que sí van a comer ahí en mi casa yo creo que sí sin tema a un castroso nunca lleven eso yo tengo mucho amigo la siguiente recibimos mucha gente en casa que sí claro, tuvimos muchos adoptados ahora, la siguiente dar tu cuarto a las visitas ay, sí los dejan o sea, pero con todo y cama o en el piso no hay manera si lo han hecho o no lo han hecho ¿por qué no? cuando yo era chiquita me obligaron pero no ahorita que puedo decir no, digo no no, no, no ¿a mi cuarto no? ¿a mi cuarto sí? sí, yo no tenía tema ahora sí ya soy es como más sagrado el espacio pero en su momento por supuesto así de por favor, ponte cómodo yo soy de las que si entras en mi casa puedes abrir el refrigerador en el colchón, en el piso ¿no? pasa con todo el mundo ahí al pie de la cama ay, apérate que somos 12 conductores o venga la alegría no nos digas eso porque vamos a llegar todos van llegando no, ya tengo cuatro visitas no, no, no a ver a todos estos que se niegan y si las visitas son sus papás y su habitación es la madre nadie 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 no, no, no no, no, no egoísta para eso hay otro cuarto en los cajones no entre nosotros menos ahí es cuando le dices a tus hijos denle el cuarto a sus abuelos a ver para tus amigos porque soy tu padre Ahora, siguiente situación Acabarte la comida del refri ¿Este casual? Es mi casa, aunque no sea tuya Sí, sí, sí Bueno, es que si me da hambre, pues es que Porque de la misma manera copero también Exacto Es decente Voy a tragarme todo, pero voy a coper Bueno, porque tú piensas así Yo justo te dije que en la pubertad tragaba como si fuéramos cuatro Y no, no, no cooperaba yo Tía Nini, tía China, las quiero Es que a esa edad todavía uno no trabajaba No hay presupuesto luego Pues sí, totalmente sí Hay como un acuerdo ya tácito De que todos nos gusta comer Yo solo me llevo con gente a la que le gusta comer A todos aquí les gusta Yo digo que si te portas bien con la familia Y ellos también, pues te tratan bonito Pues dando y dando Pero a mí me parece bonito Ya no vamos, ya acabamos Si lo he hecho, no lo he hecho Ustedes también opinan No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!